Colombianos se siguen conociendo detalles del contrato de más de 3.350 millones de pesos que firmó la presidencia de la república con la empresa Dubrans para posicionar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales y en buscadores, pues resulta que la revista Semana reveló que el hijo del jefe de campaña del entonces candidato en el 2018 por el Centro Democrático trabaja para esta empresa, para Dubrans, y además revisaron los certificados de cámara y comercio de la agencia en donde encontraron que el objeto social de esta gente es muy amplio. Es decir, hacen de todo fiestas, eventos culturales, deportivos, prestan sonido, prestan dinero sin interés, hacen de todo. Y esto pues tiene toda la pinta de ser una típica empresa en el país que por ejemplo como sucedió con una empresa que era una constructora y terminaron vendiendo tamales a un colegio para alimentar a los niños, eso siempre pasa y es histórico en el país. Sin embargo, traemos a colación lo que dijo el senador Roy Barreras en contra de Álvaro Uribe cuando lo acusó de supuestamente tener un amigo al interior de esta empresa y por eso se la recomendó al presidente para que empezaran a contratarla porque este no es el único contrato que ellos tienen. Han contratado muchas veces con el Estado, con este gobierno y se han ganado miles de millones de pesos, obviamente como tienen ese objeto social tan amplio, pueden hacer de todo. Y eso lo revela hoy la revista Semana en este artículo tan importante en donde pues empieza uno a aislar qué es lo que realmente está pasando en el gobierno que todavía mucha gente cree que Iván Duque es una mansa paloma, que llegó a hacer las cosas bien como tanto dijo en la campaña presidencial. Semana Noticias logró establecer que Emanuel Echeverry, hijo de Luigi Echeverry, jefe de la campaña Duque-Presidente, es uno de los líderes del proyecto digital que contrató la presidencia por medio de Fondo Paz con Dubranz. De acuerdo con información que se conoció del núcleo cercano a Echeverry, su hijo no hace parte de la junta directiva ni es socio de la agencia Dubranz, ya que se aclaró con esa firma se realizó un contrato tercerizado con Emanuel Echeverry, donde por los conocimientos que tiene en el área digital es un empleado más. Es decir, este señor Emanuel no hace parte de la junta directiva de esa empresa, no es socio de la empresa, sino que la empresa lo contrató de manera tercerizada para que trabajara en este proyecto digital. Y esto pasa con este tipo de empresas que dicen especializarse en miles de cosas, que les toca tercerizar los contratos y contratar a diferentes personas. Y lo curioso de esto es que contratan al hijo del jefe de campaña Eduque, dejando los contraticos, no en personas que uno diría son especializadas en estos temas, sino que en los amigos del presidente, los que ayudaron en campaña porque esta empresa también ayudó en campaña. Le aportó 330 millones de pesos al Centro Democrático para que hiciera campaña por el no en el plebiscito. Y ayudaron en la campaña presidencial de Iván Duque. Porque obviamente le iban a dar contratos y obviamente a través de este tipo de empresas que no se especializan realmente en nada, contratan a los amigos que ayudaron en campaña. Eso es lo que se está criticando en estos momentos gracias a esta información que publica la revista Semana. Por otro lado, conocidos certificados de Cámara y Comercio, en donde se evidencia la razón social que tiene esta compañía, que le permite acceder a los procesos de contratación con el gobierno y con empresas privadas. Claramente hacer de todo, pues pueden contratar en muchos sentidos. La razón social en donde se consigna que tiene experiencia en eventos culturales, deportivos, conciertos, llaveros, bombas y hasta en la entrega de dinero sin interés. La organización y operación logística de eventos corporativos, deportivos, culturales y comerciales. La realización de seminarios, talleres, conferencias, todo tipo de eventos empresariales. Suministro de personal logístico, servicio de catering, realización de toda clase de eventos como conciertos, fiestas, ferias y cualquiera otro. También alquilan equipos de luces, sonidos, consolas, carpas, equipos electrónicos, equipos de traducción simultánea, streaming, locaciones, tarimas y todo lo relacionado con producción de espectáculos. Estos dan y reciben dinero en mutuo, con o sin interés, material pop, merchandising, material promocional como moocs, carteras, morrales, relojes, ferros, lápices, camisetas, llaveros, bombas, tulas. O sea, mejor dicho, esta gente es una miscelánea completa de las empresas que contratan con el Estado y que contratan con este gobierno y que se ha generado la polémica en el país increíble. Esto es la típica empresa colombiana que dice hacer una cosa y termina haciendo otra. Es que es muy curioso que este tipo de empresas son las que terminan contratando con el Estado y las que verdaderamente saben lo que están haciendo y se especializan en algo, no las contratan. Y les queda supremamente difícil acceder a este tipo de contratos porque contratar con el Estado no es simplemente tener una empresa y ya. Tienen que cumplir una serie de requisitos que son bastante complejos. Entonces, esta es la información que se conoce hasta el momento de este tema. Y en otros temas apareció Marta Lucía Ramírez para hablar sobre lo que ella dijo en la entrevista en Caracol Noticias con Juan Diego Alvira, que acusó a los colombianos de ser unos atenidos, a mirar a ver qué hace el gobierno. Y salió a justificar lo que dijo, pero terminó de embarrarla. Cuando dije atenidos, lo hice en un contexto en el que expresaba la necesidad de que cada uno de nosotros actúe con responsabilidad, desde la solidaridad, protegiéndose y trabajando en equipo para salir adelante de esta crisis. Si alguien se sintió ofendido, presento excusas, dice la vicepresidenta. Obviamente la termina de embarrar al salir a tratar de dar explicaciones. Sin embargo, siempre este tipo de personajes y de políticos, cuando dicen que dicen algo y después intentan justificarlo con barrabasadas, como sale a decir ahora Marta Lucía Ramírez con este tuit, a justificar y a pensar que la gente es idiota, que se va a creer este semejante cuentazo que está echando en redes sociales, porque ella tiene que decir la verdad. Tienen un desprecio por los colombianos. Esta gente en realidad no quiere trabajar por el pueblo. El plan B del gobierno para sacar platica y pagar la crisis por el COVID, el decreto con el que se declaró la segunda emergencia económica en Colombia, considera indispensable que se contemple la venta de activos del Estado en empresas. Esto lo hablábamos en el video anterior porque resulta que el gobierno nacional en ese decreto de emergencia económica también incluyeron el tema de empezar a vender los activos del Estado para dejarnos a los colombianos sin empresas y sin activos. Es lo que han hecho. ¿Cuántas empresas no han vendido en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos y ahora pretenden aprovecharse de esta emergencia para vender empresas, para ellos quedarse? Entonces, siempre pasa así. Siempre se quedan con una parte del dinero de esa venta. Siempre la plata se va en corrupción. La plata desaparece. Pregúntense dónde está la plata de las empresas que han vendido a lo largo de todos estos años. ¿Dónde está ese dinero? Son miles de millones de pesos y uno como ciudadano, como colombiano, no ve esa plata por ningún lado. Pero si lo van a hacer, por lo menos, que atiendan esta solicitud de los senadores y congresistas de la oposición que proponen transferencias por más de 40 billones de pesos para 34 millones de colombianos, resulta que desde la oposición se está proponiendo que se le pague un salario mínimo a 31 millones de colombianos y a 3.5 millones de colombianos se les dé un millón cuatrocientos mil pesos. Esto, obviamente, no va a ser para toda la vida. Me imagino que será uno o dos meses. No sé cuánto podría durar esta solicitud o este programa. Pero serviría. De acuerdo a lo que dicen los congresistas, se utilizaría el 4% del PIB, mucho menos de lo que están utilizando otros países en el mundo para atender la crisis. Que están utilizando entre el 10 y el 20% del PIB. En Colombia no hemos llegado ni siquiera a 5% de la utilización del PIB para atender la crisis. Entonces, ¿qué dicen estos congresistas? Pues, utilicemos una parte de esa plata para darle, como dice este párrafo, un millón cuatrocientos nueve mil pesos a 3.5 millones de colombianos. Es decir, ese millón cuatrocientos mil pues incluye las prestaciones sociales y pues un salario mínimo y a 31 millones de colombianos se les entregaría un salario mínimo que claramente estarían en condición de vulnerabilidad. En eso es que se debe utilizar el dinero y no es como dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que somos unos atenidos porque mucha gente no puede salir a trabajar en medio de la emergencia y además ese tipo de dinero que utilizan para mejorar la imagen del presidente Duque en redes sociales que lo utilicen mejor para atender la crisis para ayudar a los ciudadanos vulnerables y cómo sería que hasta el mismo senador Uribe salió a criticar porque no deberían gastar el dinero en mejorar la imagen del presidente hasta ese nivel han llegado. Colombianos, hasta acá este video espero que les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video espero sus comentarios gracias por ver nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!